Hola, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Irene Urias. Nos encontramos en calle Tercera Avenida Constitución, contra esquina de DAX, dentro del pasaje Rodríguez, en Tijuana, Zona Centro. Si tú quieres estudiar con nosotros, llámanos al 685-2138 para información. Si tú quieres encontrar mis videos completos, búscame en YouTube como Irene Urias Colorista. Chicas que se encuentran en páginas de estilistas, por favor compartan. Para mí es muy difícil compartir ya que siempre, la mayoría de las veces, estoy bloqueada. Dentro de nuestro ramo de la belleza existe, se cree, mucha competencia. Nadie somos competencia de nadie y no es necesario bloquearnos, pero pues mucha gente pone mis publicaciones como spam. Entonces, Facebook siempre me tiene castigada. Compartan, por favor, qué tema vamos a mirar el día de hoy. El día de hoy es una pregunta que yo veo cada ratito en internet. Los videos que estoy transmitiendo y que se miran al revés, voy a tratar de descargarlos porque dentro de mi cámara sí se miran derechito para que podamos mirarlo dos veces y también pues para que puedas tener mejor calidad. Ya que en Facebook se me va la señal, son transmisiones en vivo. Bueno, vamos a comenzar. El tema de todos los días y el pleito de cada día. ¿Debe el trabajador tener seguro social? Sí o no. Todo trabajador, dentro de lo que es la ley, debe de tener seguro social. Desde el hecho que es tu trabajador, no importa si es un huevón o lo que sea, él debe de tener seguro social. Pero tampoco va a venir a tu estética y se va a llevar todo. O sea, que si él quiere todo, que ponga su propia estética. Por eso tú vas a poner reglamentos. Para que tú puedas darle seguro social a una persona, esa persona debe producir para ti. Tenemos un problema. Viene el trabajador, trabaja un día o dos porque desde el primer día tiene que tener seguro social y se va. Y tú no lo puedes detener. Pero el seguro social no lo puedes dar de baja el mismo día. Tú ya vas a durar meses pagando su seguro social y él bien sinvergüenza vino y se fue bien lindo. Por eso es que tú tienes que tener reglamento. Igualmente, desde el primer día que él empieza a trabajar contigo, tú tienes que hacer un contrato laboral. A nosotros, por pena, porque nos da lástima que llegan como el gatito de Facebook pidiendo, por favor, aceptas emplearlos y no pones tus reglas desde el primer día. Entonces, esta persona te abusa porque este es un mundo como cualquier otro, un trabajo como cualquier otro. De cada 100 empleados que llegan o de cada 100 personas que llegan a pedirte trabajo, solamente uno te va a salir bueno y honesto. Entonces, si tuvieras, si fueran tan buenos trabajadores, no estuvieran vagando, rogando por trabajo aquí y allá. Un buen trabajador tiene un trabajo estable. Vamos a darle la oportunidad a otras personas que porque cerraron la estética, por lo que sea. Cerró la estética. Entonces, puede venir a pedirte trabajo. No vamos a decir que el 100%. Entonces, cuando viene el trabajador contigo, tú vas a invertir en tu primer contrato laboral, lo que quiere decir que vas a ir con un abogado laboral. Es una inversión que tú tienes que hacer para protegerte tú mismo, porque tú no puedes estar regalando el seguro social a la persona, ya que el seguro social trae muchos beneficios, trae su... que vendría siendo como su retiro para la vejez. De ahí tú vas a pagar, porque tú como patrón, tú vas a pagar para cuando él tenga su pensión, va a salir de tu bolsillo. Tiene que tener casa de infonavit. Tú como patrón, te corresponde también. Aparte de eso, por cada trabajador vas a pagar el seguro social. Dentro del pago que te llega del seguro social, ya viene el retiro, ya viene el infonavit. ¿Qué otra cosa vas a pagar por tu trabajador? Vas a pagar el ISR, que es el federal. Y vas a pagar el ISR, que es el estatal. ¿Cuánto pretende ganar el trabajador? Porque un trabajador como estilista siempre venimos soñados. Voy a un curso de tres meses, como dicen también las... los memes que hacen en Facebook. En tres meses yo ya quiero estar haciendo trabajos que gano miles de pesos. Entonces, vivimos en un sueño. Y un doctor del CIMI me cobra 30 pesos la consulta y yo fui tres meses a la escuela y quiero cobrarte servicios de 500, de 1,000, de 2,000, de 4,000 pesos. Entonces, todo eso tenemos que poner los pies en la tierra. ¿Por qué? ¿Cuánto pretendes ganar? Si yo trabajo en una maquiladora desde el primer día que yo entro, yo ya tengo seguro social. Igual debe ser en tu estética desde el primer día que el empleado se entró de la puerta, debe tener seguro social. Tú desde el momento que das tu área de trabajo, que das de alta ante el seguro social, ya estás metido en un montón de problemas. ¿Por qué? Se me fue mañana y yo tengo que seguir pagando por meses el seguro social. Yo te lo digo por experiencia y por muchos años he dado seguro social a muchas personas, las cuales han jugado conmigo nada más. A los 15 días, que mi esposo no me dejó, pero yo me quedé atorada con miles de pesos que la persona no produció nada para mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahí? Primero voy a hacer las cuentas de lo que yo debo de pagar. Hace días que yo te hice el conteo, te di un aproximado por un mejor trabajador ganando 200 pesos al día nada más. Entonces, son dos meses que te llegan. El primer mes te va a llegar un aproximado de 1,700 a 1,800 pesos. El segundo mes me va a llegar aproximadamente de 900 a 1,000 pesos. Entonces, lo saco entre dos. 1,800 y son aproximadamente, ¡ay, qué mala soy para las cuentas! 0, 0, 7, 2,700. Lo dividimos entre dos para sacarte el conteo mensual. Viene siendo un aproximado de 1,350 pesos. Vas a pagar de seguro social de él, más el ISR federal y el ISR estatal, que son 300 pesos cada mes ganando 200 pesos diario. Entonces, viene siendo un aproximado de 100 pesos mensuales y este no lo tengo a la mano, pero también es una cantidad que vas a pagar. Vamos a suponer que como 100 o 200 pesos mensuales también en tus impuestos. Entonces, pero está ganando 200 pesos diarios nada más. Pero llega el trabajador conmigo y quiere ganar al día 2,000 pesos. O a la semana quiere llevarse de 4,000 a 10,000 pesos porque es lo que él dice que merece. Entonces, yo ya no voy a hacer estos pagos. No va a ser el doble. Si yo le pongo un sueldo de 400 pesos, no va a ser el doble lo que él gane. Para eso hay tablas, hay tabuladores, creo que se llaman, lo cual te va diciendo qué vas a pagar de seguro social de acuerdo al salario del trabajador. Pero por supuesto que si tú le pones un salario de, por decir, de 500 o de 1,000 pesos diario, porque pues él te salió buena gente y no pretende ganar mucho, por supuesto que vas a pagar un dineral al final. Pero ¿quién te lo va a pagar a ti? Es allí donde viene tu contrato laboral. Vamos a borrar esto para hablar sobre el contrato laboral. Tú vas a hacer el contrato laboral donde vas a poner cláusulas, incluso internas. ¿Qué quiere decir? Porque allí es donde está el error del trabajador. Primero, quiere un sueldo base, porque nadie se quiere arriesgar a trabajar así nada más y menos para ti que él cree que te estás haciendo rica y menos que él se siente o que nos sentimos los estilistas que somos los reyes del mundo porque fui un curso de tres meses. Ok, primer cláusula que tú vas a poner allí. Él te debe de producir, porque si no produce ¿cómo le vas a estar regalando el dinero? Él me tiene que dejar un porcentaje de ganancia a mí. Primer punto es, no va a llegar tarde. Tú cuando haces el contrato vas a tener testigos, quizás los otros trabajadores, pero tienes que tener testigos porque después de tres veces que él llega tarde, está corrido y no tienes que darle nada. Ya está corrido. Bueno, después de eso tú vas a poner otra regla allí, que son faltas que la persona tiene. Como por ejemplo, él no nada más se quiere llevar sus mil pesos diarios. Él se quiere llevar también la comisión y eso no se puede. Legalmente no se puede. Entonces, o ganas tus doscientos pesos diarios, tus cuatrocientos, tus mil, pero no hay comisión. Porque aparte de un sueldo base, esa es la razón que casi nadie tiene segundo social. No es sueldo, como pretendemos. Ok, me dan cuatro mil pesos de sueldo a la semana y todavía me llevo el cincuenta por ciento o el setenta por ciento de comisión. Más comisión. Eso es ilegal. Eso no se puede. O tienes sueldo o tienes comisión. Desde el momento que tú tienes comisión, te vas a meter en problemas tú como patrón. No el trabajador. ¿Tú por qué? Porque él tiene que pagar sus impuestos de esta comisión. No nada más. Y no puede tener las dos cosas al mismo tiempo. O tienes sueldo o tienes comisión. De la comisión, tu trabajador se tiene que dar de alta porque él es su propio patrón. Él tiene entradas y puede ganar lo que él quiera. Si se pone las pilas, entonces sí se puede llevar hasta los cuatro mil pesos diarios. Si no se pone las pilas, pues que se conforme con los doscientos porque tú no puedes desfalcar tu estética para darle todos los beneficios y que la persona tranquilamente esté todo el día chateando. Entonces él se tiene que dar de alta. Tú no le puedes dar empleo si él no se dio de alta y no se trae su comprobante de que está dado de alta en Hacienda. Él no va a ir a pagar sus impuestos. Tú como patrón tienes que retenerle parte de esa comisión para que él pague sus impuestos porque si no tú como patrón te vas a meter en problemas también. El día de hoy, el día de hoy precisamente, aprobaron una ley que se llama por aquí, la apunté, nómina 35, en la cual todavía le da más derechos al trabajador porque el gobierno se les está poniendo facilita donde normalmente se está fregando al patrón, pero se están fregando al patrón como nosotros, al que no tenemos dinero, porque en la maquiladora nadie les dice nada, ni se queja siquiera la gente y gana sus 120 pesos al día. Con nosotros vienen, como nosotros somos el patrón, en ese momento vienen y hay un abuso. Todo eso tú tienes que proteger. Esta nómina 35 es a favor del trabajador donde tú no lo puedes tener como, no lo puedes estresar. Entonces dentro, bueno, vamos a cambiar un poquito de la nómina esa. Entonces, recuerda, él no puede tener sueldo más comisión, pero si tú hicieras un trato con tu trabajador, por supuesto que pueden llegar a un acuerdo en el cual él puede tener un sueldo, pero él por decirte va a trabajar la mitad del día por sueldo y nada más le voy a dar 100 pesos esa mitad del día. No hay comisión, propinas es bajo cuerda. ¿Qué quiere decir? Si tú quieres las propinas son de tu negocio, porque aparte que quiere comisión, quiere sueldo, quiere seguro social, quiere propinas, no puede tener todo. La ley es para todos, no nada más para el trabajador. Entonces la otra mitad del día, así tú puedes ponerle un sueldo pequeño. La otra mitad del día, allí él puede trabajar a comisión, pero igualmente se tiene que dar de alta ante el SAT y pagar sus propios impuestos. Solamente así tú puedes tener las dos cosas. Ahora dentro de tu reglamento, porque tú vas a hacer un reglamento, por supuesto. Él tiene derecho a ciertas faltas al mes, pero no puede estar faltando cuando le dé la gana. Si tú por alguna razón lo despides, tienes que pagarle 90 días de salario, dependiendo cuál fue la razón que lo despediste. Pero si él faltó a las reglas, tú no tienes por qué pagarle nada. Primer regla, no vas a llegar tarde. Segunda regla. Hay muchas reglas. Por ejemplo, no puede llevarse la gente que está en tu estética. Tú lo puedes poner en el contrato porque es otra trampa que hacen los estilistas. Cada trabajador que llega, cada persona que llega al servicio, rapidito cambiamos el número de teléfono para que me llame por fuera y eso tampoco lo puedes hacer. Entonces eso lo vas a poner dentro de tu contrato. Lo más especial que tú puedes hacer es ir con un abogado laboral porque él tiene un montón de reglas para la persona, lo cual te va a dar un machote. Se llama las hojas tu primer contrato que te lo hagan bien especificado. Ya no tienes que volver a pagar el contrato. Cada trabajador nuevo que tú llegues le vas a hacer firmar ese contrato con testigos. Entonces tampoco se pueden relacionar porque otro problema que tenemos con el estilista es que se hace novia del cliente. O sea, todas esas cosas tienen que estar dentro de la regla. Ahora tenemos que ser consciente que el trabajador debe producir. Si un trabajador no produce, ¿cómo tú vas a darle seguro social, sueldo, comisiones, propina? O sea, no se puede tener todo. Por eso nosotros como estilistas tenemos que ser conscientes también. Tengo que producir para el patrón. ¿Cómo si entraron 50 pesos al día y yo quiero 100 más todos los servicios? No puede ser. El dinero, la ganancia, el negocio debe ser para todos. Entonces es correcto que el trabajador merece, tiene sus derechos, pero también el trabajador tiene que hacer el esfuerzo porque el negocio crezca. No podemos llegar a un negocio y tratar que todo es para mí. En ese caso yo tengo que abrir mi propio negocio. Tengo que respetar el reglamento que me dieron porque por el hecho que cualquiera de esas reglas que yo no respeté, pues ya pueden despedirme con los brazos cruzados. A ver, ¿qué otra cosa? Tú como patrón tienes que ir a capacitaciones de cómo vas a tratar a tu empleado. Tienen los empleados, necesitan apoyo psicológico, tú igualmente. Entonces son muchas reglas que tienes que seguir como patrón. Un consejo. Trabaja para ti mismo. No esperemos nosotros llegar a una estética y que me van a tratar como rey. Tú eres el rey. Tú puedes trabajar para ti mismo. Entonces, claro que hay trabajadores buenos. Claro que existen. Tú debes buscar entre esas mil personas un trabajador bueno. Si el trabajador bueno te produce, te cuida tu negocio, están creciendo los dos juntos, por supuesto que tú le tienes que dar todo esto. ¿Por qué? Él se lo merece. Pero si nosotros estamos esperando que todos nos los pongan en charola de plata, eso no existe. Esa es la razón que mucha gente está en desacuerdo y que quiere siempre su sueldo base, quiere su seguro social, quiero llevarme a las comisiones, quiero llevarme a los clientes de tu estética a mi casa. No se puede hacer todo eso, chicas. Espero haberlas ayudado con esta clase. El día de mañana voy a estar muy ocupada todo el día. Hace muchos días quería hablar de esto y porque me lo preguntan muchísimo. La siguiente clase va a ser ¿Cuánto debes cobrar por tus servicios? A ver, vamos a ver si tienen alguna duda. Voy a mirar. Parece que no. Muy bien, niñas. Espero que ya les haya quedado muy claro si hay seguro social, si no hay y cuáles son las reglas que yo debo seguir ahí cuántas son las cantidades que voy a pagar por trabajador. Porque este seguro social es por trabajador, los impuestos son por trabajador también. ¿Y cuánto le vas a pagar? Si tú le quieres pagar muchísimo y el trabajador te produce, por supuesto que se lo vas a pagar. Porque la gente buena, la gente trabajadora merece eso y más. Entonces, pero tú también te tienes que proteger. ¿Cómo vas a hacer? Para eso existen los contratos. Porque antes se creía, el trabajador por cualquier cosita se enojaba, te iba y te demandaba y te sacaba mucho dinero. Ya no se puede. Ya no se puede. La ley es para todos. Ahora tú te presentas y tienes que tener pruebas de todo lo que estás diciendo. Antes se le creía totalmente al trabajador. Ahora también el patrón tiene el derecho de defenderse. Muy buenos días y estamos para servirles.